La gringa desde los Estados Unidos de Norteamérica se comunicó con nosotros para aclarar los rumores de una supuesta ruptura con Carlos José Matamoros. En primer lugar, cuando yo nací en mi relación con Carlos José hace cinco años atrás, la relación ha vuelto muy mediática. Y no solo la relación, sino también el matrimonio y el divorcio. Entonces, nosotros cuando retomamos el matrimonio esta vez, decidimos entre los dos a mantenerlos un poco alejados de las redes sociales y también de los medios. En segundo lugar, mi trabajo no me permite estar con el teléfono en mano todo el día. Estoy en un trabajo muy exigente en lo cual no me permite estar subiendo cosas, escribiendo cosas bonitas. Pero no significa que no estamos publicando nuestro amor que estamos mal o estamos separados. No, al contrario. Estamos muy bien, seguimos juntos, estamos viviendo una relación a la distancia, pero creo que estamos manejándolo en una manera muy madura. Algo que no logramos hacer la primera vez. Mi cumpleaños viene el 21 de julio y me encantaría que Carlos José viene. No sé si es posible, pero qué sorpresa. Ojalá que él se pueda viajar. También aprovechamos para consultarle por los comentarios que realizó hace poco la Puchis, la ex novia de su gran amor, el paparazzi. Y referente a los comentarios que ha hecho una ex de Carlos de hace poco, la verdad yo no quiero gastar mi energía contestando comentarios incoherentes, mal expresados y sin conocimiento. Que viene de una persona que ha hecho conocida por sus comentarios groseros y su personalidad tan conflictiva. Siendo muy honesta conmigo mismo, con Carlos José y con el público, la única relación que me molestó, que él tuvo en su momento, fue la relación que él inició cuando recién estuvimos separando. Y no fue porque yo estaba en contra de la mujer, fue porque yo sentí que la relación fue un emperimiento de conversar con él y dejar las cosas en clara antes que iniciamos el proceso de divorcio. Cintiana Veda, de Boca en Boca.